hola belleza bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy milena y en el vídeo de hoy voy a estarles mostrando todos los detallitos que recibimos este año en la convención de bogueras de bogue obviamente ya muchos de ustedes saben que yo pertenezco a la comunidad de bogueras por lo tanto tuve la oportunidad de asistir este año a la convención este año no se llamó convención bogueras 2019 como siempre se había llamado como los otros años han llamado sino que esta vez se llamaba academia de bogueras porque precisamente aprendimos muchísimo tuvimos masterclass de maquillaje masterclass de uñas masterclass de vídeo y fotografía mejor dicho estuvimos como en clase todo el tiempo así que estuvo muy chévere este año en la convención fue en el museo interactivo de maloca y allá pues pasamos todo el día compartimos muchísimo nos tomamos fotos etcétera entonces lo que les voy a mostrar aquí son los detallitos que recibimos que son cosas nuevas que se las quiero dar a conocer voy a comenzar primero pues con las carapela esto fue lo que nos dieron al ingreso lo que teníamos que portar todo el tiempo donde tiene mi nombre y mi usuario de instagram que por cierto si aún no me sigues por allí por acá te voy a dejar para que vayas y me sigas y no te pierdas del contenido que prácticamente todos los días les hubo tips de belleza maquillaje peinados cabellos así todo lo que quieran saber allá lo van a encontrar porque estoy como más cerquita a ustedes lo segundo fue este botón esto es un botón como un pocket pocket algo así no sé realmente cómo se llama eso porque nunca los he utilizado son los que se pegan acá detrás del celular para uno cogerlo así blablabla no se lo he pegado por lo mismo porque nunca los he usado me sentiría incómoda llevándolo ahí pero bueno vamos a ver si me animo igual si no lo voy a guardar de recuerdos porque está precioso lo siguiente es este cuaderno un cuaderno muy lindo en el color morado me encanta este color ustedes saben que a mí me encanta todo lo morado lo rosado lo verde menta para que me vayan conociendo ahí poco a poco pues los que no me conocen y también recibimos este esfero este esfero va con la agenda y está súper chévere porque aparte pues de escribir y de servir como esfero o lapicero también sirve tiene esta puntica acá que es para manejar el celular o la tableta cuando no queremos utilizar los dedos pues utilizamos este este esferito lo siguiente fue el nuevo lanzamiento de la base y el polvo de la línea super fantastic de bogey es la base y el polvo ya probé la base ya probé el polvo ya les grabé ese vídeo así que pronto lo van a tener se los recomiendo que lo vean porque se van a sorprender muchísimo tanto como me sorprendí yo lo siguiente son estos cuatro labiales también de la nueva colección de labiales en barra son cremosos mate y son unos son los preciosos me encantaron usaron como de todo mi gusto y ustedes que me conocen saben que es verdad son cuatro no recuerdo exactamente cuántos son los tonos completos pero por acá les voy a dejar cuántos colores son realmente cuántos son cuantos tonos son el día de hoy tengo aplicado uno que es este fresa fresa no recuerdo tiene otro nombre fresa no me acuerdo pero les voy a dejar lo que pasa es que él trae un papelito y ahí trae el nombre como estos de acá trae el nombre completo y por debajo sólo trae uno por ejemplo este es canela intensa pero sólo dice canela en el fondo este otro moradito es mora cool y acá dice sólo mora entonces este es fresa ya y les voy a dejar cómo se llama y este otro es light y no me acuerdo tampoco pero estos son los que ya probé los que ya usé bueno esa es la que tengo aplicado y no reseca para nada al contrario reseca al contrario humectan muy bien los labios me han gustado estos dos son los que he probado hasta el momento así que bueno les voy a dejar también por aquí un pantallacito de los swatches para que vean cómo es que pigmentan Gracias por ver el video. Y de la línea Super Fantastic también nos dieron la pestañina y eso también ya la probé, me gustó muchísimo el acabado que deja y es resistente al agua. ¿Qué quiere decir esto? Que es mejor que una lavable, o sea, te va a durar más, pero menos que una a prueba de agua. Es fácil de retirar, se retira también con agua micelar, no hay problema si toca hacerle un poquito más de trabajo. Lo que yo recomiendo es retirar ese tipo de pestañinas con un bifásico o un aceite para que no se maltraten tanto la zona del ojo. Y por último recibimos la nueva colección de esmaltes, Soy Boguera. No sé cómo voy a hacer para que me equipan todos en la mano, son 10 tonos. Y estos 10, estos tonos los creamos el año pasado en la convención también. Yo no sé si ustedes recuerden, pero en el video que yo les hice hablándoles sobre la convención, yo les conté que yo hice parte de un grupo en el cual creamos estos tonos. Yo recuerdo, o sea, ni memoria, porque a mí esos videos se me borraron, solo me quedó uno y justo en blanco y negro. Pero me acuerdo así patente, patente, que estuve en la creación de este, en el tono sol. Pero todos fueron creaciones por todas las bogueras. Obviamente no todas las bogueras, sino que el año pasado escogieron unos grupitos que eran las que iban a crear los tonos. Así que están divinos, me encantaron, me encantó esta nueva colección. También les voy a dejar por acá el pantallazo de los swatches, de cómo se ven en las uñas. Este tono es el mandala y me encantó, de verdad que me fascinó este tono. Este sol, a pesar de que es raro, o sea, yo no soy de pintarme las uñas de este color, pero está precioso. En serio, que en las uñas se ve muy, muy bonito. Y son pues tonos que están de moda. Ahora ya el tono francés o el blanco novia, todo eso está, no digamos que out, se siguen utilizando. Pero ahorita la moda está en los tonos llamativos. Y listo, esos fueron todos los detallitos que recibimos. Esta vez recibimos fue, o sea, lo que más recibimos fueron esmaltes. Así que me encantaron como los detalles. Y estén pendientes de cuando suba el video de la reseña de esta base. Que yo les hice la reseña de acuerdo a mi tipo de piel grasa. Así que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Y no siendo más, me despido con un beso enorme. Si te gustó el video, no olvides darle like, no olvides compartirlo. Te espero en mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.